De la animación al más puro estilo japonés a los últimos diseños en 3D. El mundo de la animación del siglo XXI está abierto a nuevos temas y técnicas. Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración del Día Mundial de la Animación, una iniciativa del Máster en Animación que se imparte desde la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. La animación, afortunadamente, parece que va bien, que hay mucha producción en animación en España y fuera de España. Hemos tenido este año que ha pasado varios estrenos de largometrajes de animación española también. Y por parte de la Facultad de Bellas Artes el Máster ha comenzado su cuarta edición. El Máster en Animación está tomando muy buena forma ya, se ha abierto dos años ahora. También hay muy buena matrícula dentro del Máster y yo creo que vamos bien, vamos en sentido positivo con relación a la animación. El Máster en Producción Artística y los Departamentos de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia y de Dibujo han colaborado en la Organización de Animatopía. También la Filmoteca de Valencia, donde desde principios del mes de octubre pueden verse 25 largometrajes de cine de animación. El ciclo que ya comenzó a principios de octubre y que se prolongará hasta mediados de noviembre, todavía faltan algunos títulos por ver, concretamente los tres títulos españoles que están integrados en el ciclo de animatopía, que son como son Arrugas, Chico y Rita y De Profundis. Esas películas se van a poder ver estos días en la Filmoteca, junto a Paprika, junto a Krulik, etc. En la Mesa Redonda, además de José Antonio Hurtado y la profesora María Lorenzo, han participado Jaime Maestro, de Primer Frame, ganador de un Goya por el cortometraje El Vendedor de Humo, y Roberto Cueto, miembro del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y encargado de coordinar la retrospectiva Animatopía, los nuevos caminos del cine de animación. Siempre ha habido animación para adultos o una animación que trabajaba temas iguales que los de las películas de imagen real, pero lo interesante es que ahora parece que este tipo de películas están empezando a conocerse más, están teniendo una mayor repercusión y de alguna manera están empezando hasta en el mismo nivel en cuanto a distribución y exhibición que el cine convencional, por así decirlo. Los festivales de cine yo creo que han sido muy importantes en esto, porque ahora películas de animación de grandes maestros como Miyazaki o otros animadores que hoy día están considerados grandes autores, están viéndose en los festivales de cine. Compiten en las secciones oficiales con películas de imagen real y ya nadie hace esta distinción de cine de animación forma parte de un gueto, es un cine solo para un público determinado, sino que ya parece que existe una conciencia de que la animación puede contar historias, puede tratar temas importantes o adultos igual que el otro cine. Animatopía, los nuevos caminos del cine de animación, da nombre también a la colección de artículos que sobre las nuevas tendencias en el cine de animación se ha editado. La publicación se ha presentado en la mesa redonda a la que ha seguido la proyección del largometraje Paprika, obra del director japonés Satoshi Kon. ¡Gracias! ¡Gracias!